Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos viaja a Guadalajara para disputar últimos partidos amistosos. Santos Laguna reanudará sus labores de pretemporada este martes 2 de enero, enfocado en sus dos restantes encuentros de preparación para el torneo Clausura 2024. La escuadra albiverde recibió dos días de descanso con motivo de las fiestas de Año Nuevo luego de su partido ante Mineros de Zacatecas, en lo que significó su segunda victoria en esta fase de preparación. El equipo dirigido por Pablo Repetu volverá a la actividad el próximo martes en sesión matutina en territorio Santos Modelo y posteriormente viajará con destino a la ciudad de Guadalajara para continuar sus labores de cara al siguiente torneo. En la ciudad de Guadalajara el equipo realizará una concentración de cinco días, que incluye dos encuentros de preparación, que serán ante solos de Tijuana el miércoles 3 de enero en las instalaciones de la Academia Haga y luego contra el Atlas el sábado 6 de enero en ese mismo lugar. El debut de Santos Laguna en el torneo Clausura 2024 será el sábado 13 de enero a las 7 horas visitando a Chivas, en el Estadio Akram. Esa será la primera prueba para el conjunto que dirige Pablo Repetu, que tiene un calendario interesante en casa. Entre los que llaman la atención se encuentra el que sostendrá frente a Rayados en la fecha 2, frente a Tigres en la fecha 6 y contra el América. Hay dos partidos entre semana, los cuales serán contra Puebla en el Corona el miércoles 31 de enero y ante Toluca en la Bombonera el miércoles 21 de febrero. Por otro lado, sin contrato, Vladimir Loroña se suma a la pretemporada de Club Santos. A dos semanas del arranque del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el equipo de Santos Laguna comenzará su última etapa de la pretemporada con miras al debut en la jornada aún ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Dentro del campamento del equipo lagunero, los pupilos que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repetu tuvieron una inesperada novedad previo a emprender el viaje hacia la Perla Tapatía para sus próximos juegos de preparación. De acuerdo a la información de medios locales, el defensor Vladimir Loroña se unió al grupo que realizó el viaje a la ciudad de Guadalajara sin firmar contrato con Santos Laguna, junto a los refuerzos Franco Fagundes y Santiago Núñez. Santos Laguna partió a Guadalajara para su segunda tanda de partidos amistosos previo al CL 2024. Viajó todo el plantel, incluyendo Franco Fagundes y Santiago Núñez. También está viajando Vladimir Loroña, pendiente de los trámites administrativos y pruebas correspondientes, informó el medio Comarca Deportiva. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna se enfrentará a los solos de Tijuana y a los rojinegros del Atlas en sus últimos dos juegos de preparación rumbo al torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Por último, Miguel Herrera se refuerza con un subcampeón del mundo. El equipo de Santos Laguna sigue sacudiendo su plantel de cara al Clausura 2024, después del fracaso en el Apertura 2023, por lo que ha decidido hacer una limpia en zona defensiva. Pues Félix Torres no sería el único defensor en dejar las filas del cuadro de la comarca, ya que una de las mayores promesas de la Liga MX estaría viviendo sus últimos días. De acuerdo con Axel Ramírez, Alejandro Gómez, quien llegó el año pasado a la plantilla de Santos Laguna procedente del Atlas, habría solicitado su salida ante la falta de minutos que ha recibido por parte de Pablo Repeto, por lo cual estaría a nada de cambiar de club en este mercado invernal. La misma fuente señala que su próximo destino estaría más que definido y solo restarían detalles para que se haga oficial. Hablamos de solos de Tijuana, que rescataría al seleccionado juvenil, quien fue subcampeón del mundo con México en el Mundial Su-17 disputado en 2019, en el cual fue figura. Gómez, quien cuenta con experiencia europea al jugar en Portugal con el Boavista, sería nuevo jugador del cuadro fronterizo, en busca tener actividad, ya que desde su regreso al viejo continente no ha logrado tener la regularidad deseada. Con Atlas y Santos ha sumado pocos minutos, muestra de ello fue el torneo pasado, donde no tuvo minutos con el primer equipo y solo jugó con la categoría sub-23.